Mineros, es hora de minar algunos diamantes hoy Bueno, todavía no entiendo lo que decís, aprenderé algún día Lo estoy haciendo bien Bueno, no sé, estoy muy confundido, pero vamos a seguir minando, vamos Parece que por aquí hay muchos diamantes, me voy a llevar todos, entre que más, mucho mejor Parece que, oh, en realidad solo tengo nueve diamantes, chicos Espera, vosotros estáis minando para mí Oh, muchísimas gracias, sois las mejores Espera, ¿qué? ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, qué es eso! Chicos, esperadme, madre mía, soy un mega gusano ¿Dónde estoy? Hola, bienvenido a mi estómago ¿Qué es esto? ¡Ah, sácame de aquí! ¡No! Entonces, ¿qué pasaría si minó a través de tu estómago? Son un montón de capas gruesas, no puedes salir ¿En serio? ¿Pero no sientes esto? ¡Te estoy picando! Pues no Espera, ¿tú eres el monstruo que me comió? Sí, este es mi estómago, tonto Sí, entonces, ¿esto qué es? Probablemente ácido estomacal o algo así, no lo sé Es asqueroso, pero bueno, ¿por qué me comiste? Yo no te he hecho nada Tenía hambre, obviamente ¿Sólo porque tienes hambre me comiste? ¿Sabes que es malo comer personas, verdad? No, no lo es ¿Qué? Es simplemente una forma de vida, chico Deberías haber preguntado si querías comerme, y entonces yo te hubiera dicho que no Ah, bueno, no tenías elección Además, amigo, ¿crees que todos esos salbones crudos tuvieron elección si querían ser comidos o no? Ah, supongo que tienes razón En fin, sácame de aquí, ya no quiero estar más tiempo aquí No, te voy a digerir y serás una comida del tamaño de una proteína No, 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 por favor, vale, 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 haré cualquier cosa por ti, vale, cualquier cosa ¿Qué tal? Si tomas mi poder para comer personas, te vomitaré y te liberaré ¿En serio? ¿Eso significa que podré comer personas? Eso sería como muy mal educado Aunque, bueno, supongo que no usaré mi poder Nunca querría comer personas, eso es malo ¿Cómo que malo? Bueno, pues, espera, ¿qué? ¡Ah, ¿qué es esa cosa? ¡Ah, sácame de aquí, por favor! Ah, creo que comí esa cosa ayer ¡Oh, madre mía! Bueno, vale, te vomitaré ¡Espera, espera, no me vomites, no me vomites! ¡Ah, no, 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 no quería dejar salir esa cosa ¡Espera, ¿cómo?! ¡Diang, diang, 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 diang! ¿Qué? ¿Acabas de volver a poner esa cosa en tu estómago? Sí, la vomité por accidente Ah, entonces, bueno, en fin, ahora se supone que puedo comer personas Es bastante obvio, amigo De todos modos, gracias por liberarme de la maldición ¡Adiós! Ah, espera, ¿qué maldición? ¿Cómo? ¿No me dijiste que era una maldición? ¡No, no! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Espera, ¿ya se fue? Esto es una broma, pero... ¡Oh, no! ¿Y qué ha pasado con los mineros? Tienen que estar por aquí, supongo. Espera, ¿qué hace aquí escondido? ¡Hola, minero! ¿Qué tal? Vaya, minero, no sé si alguien te lo ha dicho alguna vez, pero pareces deliciosa. Aunque mi estómago se siente un poco raro, no sé. Tranquilo, tranquilo, no te haré nada. No te voy a comer, lo prometo. Pero no sé si puedo resistirme. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Voy a comerte! ¡Tengo mucho hambre! ¡Minero, ven, no te escapes! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Estaba riquísimo! Espera, ¿qué? ¿Qué le pasa a este minero? ¿Está asustado o está hablando consigo mismo? No lo sé, pero parece muy delicioso. ¡Ven aquí! ¡Está buenísimo, delicioso! ¡Espera, acabo de comerme a otro minero! ¡Oh, Dios mío, soy tan cruel! Pero, wow, tengo tanta hambre. Pero, espera, ¿también puedo comer los bloques a mi alrededor? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Todo lo que está alrededor está buenísimo! ¡No puedo controlarme! ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Oh, estoy comiendo toda la superficie! ¡Oh, necesito encontrar la solución a esto! ¡Tengo mucha hambre todo el rato! ¡Esto es malísimo! ¡Ay, no sé si esto es bueno o malo! ¡Hombre, prepara esas freidoras! ¡Que hay que dar de comer a los clientes! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasa, Nacho? ¿Cómo va todo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tienes miedo de mí? ¡Oh, no, no, no! ¿Cómo no, cómo no, cómo no? ¡Oh, no! ¡Acabo de comérmelo! ¡Necesito alejarme de los humanos! ¡Esto es malo! ¡Esto es muy malo! ¡Necesito ir a casa de Abby para saber qué me pasa! ¡Vale, ya estoy! ¡Toc, toc! ¡Nacho, eres tú! ¡Estoy en mi laboratorio! ¡Espera, ¿qué? ¿En tu laboratorio? ¡Waah! Abby, estás aquí y necesito tu ayuda, pero no te muevas, solo mantén la distancia. ¡Nacho, ¿qué pasa? No lo sé, pero solo quédate lejos de mí. Abby, Abby, mantén la distancia, mantén la distancia. Vale, vale. Lo que me pasa es que tengo el deseo de comer bloques y todo a mi alrededor. ¡Yom, yom, yom! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Oh, te estás comiendo mi laboratorio! ¡Oh, lo siento! ¡Acabo de comerme tu pared! ¡Qué rico! Está bien, Nacho, no te preocupes. He visto esto antes. ¡Espera, ¿en serio? ¿No soy el primero? Me he pasado a un amigo hace mucho tiempo, pero eso ya no importa. Tengo que hacerte unas pruebas, porque puede estar causado por varias cosas. ¡Qué bueno! ¿Es en serio, pues? En realidad, ¿sabes qué? Abby parece sabrosa. Bueno, si te hace sentir un poco mejor, no me he duchado en una semana. ¡Waah! ¡Qué asco! Ven, ponte en esta máquina, justo aquí. ¿Aquí arriba quieres que me ponga y se me solucionará todo? Déjame ver. Vale, espera, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡No, no! ¡Me he comido tu máquina! No pasa nada. Tiene químicos raros y no creo que te siente muy bien. ¡Oh, vale, vale! ¡Ah, lo siento! ¡Estoy comiendo todo tu laboratorio! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Ah, Nacho, está bien! ¡Solo quédate allí! ¡Oh, está bien! Está bien, ven aquí. Te voy a tomar una muestra de ADN. ¿Una muestra de ADN? ¡Ah, y eso! He conseguido una muestra para poder analizarla. Bueno, me da igual la muestra porque sigo pensando que estás deliciosa. ¡Oh, ven aquí, ven aquí! ¡No, no, aléjate! ¡Uf, tendré que restregarme salmón cocido por todo el cuerpo! ¡Ah, espera! ¿Cómo que salmón? ¡Oh, no, no, es salmón cocido! ¡Qué asco! ¡Ven aquí! ¡No, no, es cocido! ¡Te voy a comer! ¡Aléjate! ¡Tengo mucha hambre! ¡No, no, ve a dormir, Nacho! ¡Nacho! ¡Ah, espera! ¡Acabo de quedarme dormido! ¡No me comas, no me comas! ¿Está bien? Bueno, pero parece sabrosa. ¡He descubierto la cura! ¡Lo he descubierto! ¡Oh, sí, la cura para mí! ¡Tienes que vomitar, Nacho! Espera, ¿tengo que vomitar? ¿Pero el qué? Si vomitas estarás curado y ya no querrás comer humanos. ¡Oh, vaya! No sé por qué, pero me siento un poco más grande, Abby. ¡Oh, no! ¡Espera, acabo de crocer! ¡Oh, no puede ser! Creo que ahora tengo tres bloques de altura. ¡Oh, por fin tuviste tu estirón de crecimiento! ¡Oh, pero no sé si me gusta! ¡No tengo hambre! ¡No sé si puedo vomitar! ¿En serio ya no tienes hambre? Parece que no, aunque... ¡Oh, Dios mío! Creo que me vuelve el apetito. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno está todo! ¡Está buenísimo! ¡Pero espera! ¡Tengo que detenerme! ¡Oh, lo siento, Abby! ¡Y si te empiezo a romper la casa! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Espera, ¿qué? ¡Hola! ¡Puedes comerme si quieres! ¡Eso de ahí es un hot dog! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Qué bueno! ¡Eso estaba increíble! ¡Espera, ¿qué? ¡Acabo de crecer todavía más! ¡Ahora soy demasiado alto! ¡No puede ser! ¡Me siento mucho más grande! ¡Espera, entonces! Creo que lo estoy entendiendo. Supongo que entre que más personas coman, más creceré. ¡Ya soy igual de grande que esta fuente! ¡Ay, entonces! ¿Cómo vuelvo a ser normal? ¡Oh, creo que me dijeron que tenía que vomitar! Pero no tengo ningunas ganas de vomitar. ¡Oh, qué tendré que hacer! ¡Oh, tengo una idea! ¡Y si voy a la cafetería! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo que ir a la cafetería! Quizás si como algo me entran las ganas. Y de hecho, la cafetería está aquí al lado. ¡Wow! En realidad, siendo gigante, se corre mucho más rápido. ¿Está aquí la cafetería? ¿Está ahí liado? ¡No, no puedo dejar que me vea con este tamaño! ¡Oh, qué importa! ¡Oh, ni siquiera puedo entrar! ¡Ah, Dios mío! ¡Fuera! ¡Chop, chop! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡Oh, supongo que tendré que romper estos bloques de aquí arriba! ¡No creo que le importe! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal, Enderman? Oye, chaval. ¿Qué has hecho con la entrada de la cafetería? ¡Eh, lo siento! ¡No, es que estoy muy grande! Y aparte de eso, ¿por qué eres tan grande? ¡Oh, no lo sé! Eh, pero ponme, por favor, un chocolate caliente, ¿vale? Si me haces el favor, necesito comer algo. Bueno, ahora me encargo. Eh, Nacho, ¿tú eres tú? ¡Ah, sí! ¡Soy yo, Lía! ¡Aléjate de mí, vale! ¡No te acerques nada! ¿Qué? ¿Que me alejé? ¿Por qué? ¿Y por qué eres tan grande? Eh, bueno, Lía, no puedo explicar. Ha sido un problema que he tenido y ahora tengo que vomitar. Pero, mmm, ¡qué sabrosa! ¡Ah, me alejo, me alejo! Eh, señor, ¿tienes ya el café o lo que sea que tengas? Un chocolate que te había pedido, ¿no? Bueno, tengo mucho café. Aquí los tienes todos para ti. ¡Qué bueno! Déjame probar. Esto está buenísimo. ¡Nom, ñom, 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 ñom! ¡Eh, qué haces con mi cafetería! Perdona, perdona, es que los bloques se ven muy apetecibles. ¿Y sabes quién se ve muy apetecible también? No lo entiendo. ¿A qué te refieres? ¿Qué se ve tan apetecible? ¡Tú te ves muy apetecible! ¡¿Qué haces con mi cafetería? ¡Nom, ñom, ñom, ñom! ¡Qué bueno, qué bueno! Espera, oh, no, Lía, me acaba de ver comer a ese Enderman. Lo siento, Lía, no has visto nada, ¿vale? ¿Qué has hecho? No, eres un monstruo. Yo me largo de aquí. Eh, lo siento, Lía, no me puedo controlar. ¡Oh, no, no, Lía se acaba de ir! ¡Oh, le doy mucho miedo! ¡No puede ser! Y espera, ¿qué? Acabo de crecer todavía mal. ¡Que soy tan grande como las farolas! ¡Oh, no, soy un monstruo! Lo mejor es que me separe de toda la población humana, porque si no me los comeré. Supongo que iré a la playa. Seguramente allí no haya nadie al que pueda hacer daño. Supongo que será lo mejor. Espera, ¿y esos dos de ahí? ¿Quiénes son? ¡Son los socorristas! ¡Hermano, el agua hoy está de loco! ¡Sí, hermano, es lo mejor! ¡Espera, pero si son iguales! ¡Ey, hola, chicos! ¿Quién es ese de ahí, hermano? ¡Es enorme! ¡Sí, tienes razón! ¡Por favor, chicos, no os acerquéis a mí, ¿vale? ¡Me estoy comiendo gente! ¡Es cierto! ¿Qué es eso que tiene en la boca? ¿Tiene como sangre? ¡Oh, no, hermano! ¡Espero que sea ketchup o algo así! ¡No, no! ¡Os lo prometo que no es sangre! ¡Espera, parecéis muy apetitosos! ¡Oh, no, hermano! ¡Se ve peligroso! ¡Cuidado! ¡Van en aquí! ¡Van en aquí! ¡Corre! ¡Más comida, más comida! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Qué bueno! ¡Esos socorristos estaban deliciosos! ¡Es genial! Aunque, oh, no, acabo de volver a comerme a dos personas inocentes. ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, no! ¡Ya me estoy sintiendo demasiado mal! ¡Lo prometo! ¡Esto es por culpa de la maldición! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡Espera, estoy creciendo más! ¡Oh, no! ¡Yo no tengo nada que ver con esto! ¡Lo prometo, lo prometo! ¡Supongo que tengo que intentar vomitar! ¡No soy capaz! ¡No sé qué hacer! ¡Yo supongo que la única solución es ir a hablar con Frank en el poblado de los hongos! ¡Los hongos siempre tienen soluciones para todo! ¡Seguro que me pueden ayudar con esto! ¡Aunque ya no entro ni por el bosque de lo grande que soy! ¡En fin! ¿Dónde estamos, Frank? ¡Necesito tu ayuda! ¡Oh, soy más grande que las casas de las setas! ¡Frank, ayúdame! ¿Dónde estás, Frank? ¡Debe de estar en su casa! ¡Hola, Frank! ¡Necesito tu ayuda! ¡Chico azul, cómo eres tan grande! Eh, pues no lo sé, es por una maldición en la que tengo mucha hambre y me gustaría comerte! ¡¿Por qué me miras así?! ¡No, no! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ven aquí, Frank! ¡Ven aquí, Frank! ¡Ayuda! ¡Ven aquí! ¡Ayuda! ¡Voy a comerte! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Qué rico! ¡Oh, no, me acabo de comer a Frank! ¡Qué he hecho, qué he hecho! ¡Oh, no! Y mira que ha gritado ayuda como varias veces era la única persona que podía salvarme! ¡Oh, Dios mío! Supongo que el único que me puede ayudar será Todd, el hongo blanco. ¡Todd, todd! ¡Esta de aquí es tu casa, Todd! ¡Wow, cómo eres tan grande! ¡Ven aquí, Todd! ¡Voy a ir a por ti! ¡Wow! ¡No, voy a escapar hacia arriba! ¡Espera! Si escapa hacia arriba, no puedo comerle, ¡no! ¡La, la, la, la! ¡No puedes comerme! ¡Eres muy malo! ¡No, tonto! ¡Ayúdame! ¡Quítame esta maldición! ¡Pero qué te ha pasado, chico! A ver, voy a bajar a hablar contigo. Creo que ya me estoy controlando, pues que todo el rato tengo hambre. Todo el rato quiero comerme a gente como... ¡Gente con esta cama! ¡Tú, para ti! ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Me acabo de comer a todos los hongos del pueblo de los hongos! ¡Y ahora quién me ayudará! ¡Esta maldición del gusano es lo peor del mundo! ¡Oh, oh! ¡Ahora soy mucho más adulto que todos los árboles del bosque! ¡Oh, oh! ¡No sé qué hacer! ¡Ya no puedo seguir teniendo una vida normal! ¡Oh, supongo que volveré a mi casa! ¡Este va a ser el fin de Nacho, supongo! ¡Oh, no! ¡Ni siquiera puedo moverme por el bosque! ¡Oh, en fin! ¡Voy a irme a mi casa! ¡El problema es que soy tan alto como la casa de Lía! ¡Y tan alto como mi casa! ¡Oh, no! ¡Cómo entro! ¡Ni siquiera entro por la puerta! ¡Oh, supongo que solo pueda reventar toda mi casa para entrar! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh! ¡Con el brazo, con lo que sea! ¡Pero tengo que meterme dentro! ¡Oh, oh, oh! ¡Tengo que buscar la forma de entrar! ¡Oh, justo estoy dentro! ¡Pero ni siquiera entro en mi salón! ¡Oh, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Espera! ¿Qué está pasando aquí? Estoy escuchando a Nacho ¡Hola, Toni! ¿Qué tal? ¡Nacho! ¿Qué te ha pasado? ¡Oh, pues que ahora soy gigante! ¡Toni! ¡Solo te voy a decir una cosa, por favor! ¡No te acerques a mí! ¡Lo voy a hacer de todas formas! ¡¿Cómo que no?! ¡Qué hambre, qué hambre! ¡Toni, ven aquí! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Qué rico, muy rico! ¡Oh, no! ¡Oh, espera! ¡Acabo de crecer todavía más! ¡Oh, ni siquiera entro de pie en mi casa! ¡No puede ser! ¡Ni siquiera puedo salir ahora! ¡Déjame! ¡Tengo que romper todos estos bloques! ¡Oh, no! ¡Cada vez soy más alto! ¡Ya no me quedan soluciones! ¡Me he comido a mi propio amigo! ¡Oh, supongo que una de las pocas cosas que me quedan por hacer es supongo que ir al hospital! A lo mejor algún doctor o algo puede decirme cómo me quito esta maldición, pero... ¿Dónde está el hospital de Ciudad Bloque? Nunca he sido capaz de encontrarlo. Creo que por aquí está el hospital. ¡Sí, es cierto! ¡Está justo aquí mismo! ¡Ya puedo preguntar a la enfermera! ¡Cacho, detente! ¡Espera, Dagar! ¿Por qué eres tan pequeño? ¡No soy pequeño! ¡Es que tú eres gigante! ¡Te estás comiendo a todo el mundo! ¡No te comas a los enfermeros! ¡Oh, Dagar! ¡Que no me esté comiendo a nadie! ¡No sé de qué estás hablando! ¡Oh, en serio, Nacho! Bueno, vale, te creeré. ¡Eh, hola, gente del hospital! ¡Necesito ayuda! ¡Eh, mira, parece que aquí hay una enfermera! ¡Hola! ¡No me escuchan! ¡No, no, no! ¡Eh, hola! ¡Ah, qué acabas de pasar! ¡Enfermera, tengo un problema! ¡Soy demasiado grande! ¿Me puedes ayudar con esto? ¡Ah, está bien! ¡Abre la boca! ¡Tengo hambre todo el rato! ¿Quieres que abra la boca en serio? ¡Sí, tengo que inspeccionarte! ¡A ver, déjame ver que abra la boca! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Oh, espera! ¡Oh, Nacho! ¡Lo sabía! ¡Te has comido a gente! ¡Sí, Dagar, me he comido a gente, pero no lo hago porque quieras, pero una maldición! ¡Me da igual todo eso, Nacho! ¡Voy a llamar a mi amigo para acabar contigo! ¿Cómo que llamar a tu amigo? ¡No, Dagar, no acabes conmigo! ¿Qué te pasa? ¡Deberías de ayudarme! ¡Espera, Kevin! ¡Eh, chico, tú! ¡Quieres pelea, ¿verdad? ¡No, no, no, no! ¡No quiero ninguna pelea! Pero si además eres muy pequeño, te podría comer cuando yo quisiese! ¿Estás seguro de eso, chico? ¿Qué es eso? ¡Esto es mi pre-entreno! ¡No me lo sacan, Kevin! ¡Ven aquí, chico de azul! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Está viniendo por mí! ¡Socorro, socorro! ¡Ven aquí! ¡Tengo que escaparme de esta ciudad! ¡Si no voy a comerme también a Kevin, Kevin! ¡Más te vale no acercarte porque si no te voy a comer, ¿vale? ¡Voy a acabar contigo como hice con la babayaga! ¡Ven aquí! ¡No, Kevin, Kevin! ¡Te doy la última oportunidad! ¡Como sigas así, te voy a tener que comer, ¿vale? ¡Tú tendrás la última oportunidad ahora, chico de azul! ¡No, no! ¡Ven aquí porque voy a acabar! ¡Contigo! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué? ¡Acabo de crecer todavía más! ¡No puede ser! ¡Nacho! ¡Te he visto! ¡Eres un monstruo! ¡Pero, Dagar! ¿Cómo has llegado tan rápido aquí? ¡No sé! ¡Corro mucho! ¡Pero eres un monstruo! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿Sabes qué? Creo que lo mejor que puedo hacer es irme de ciudad bloqueo. Por culpa de esta maldición, solo estoy haciendo el mal, el mal y el mal. ¡Hasta nunca! ¡Hasta siempre, amigos! ¡Nos veré nunca más! ¡Me voy a tener que ir de ciudad bloqueo! Supongo que en este nuevo mundo no hay humanos cerca con los que pueda escapar. ¡Oh! No sé cómo volver a ser normal. Supongo que si al menos encontrase a ese gusano que me dio esta maldición, todo sería mucho más fácil. ¡Espera! ¿Qué? ¡El gusano! ¡Eh, gusano! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Eh, gusano! ¿Por qué eres tan grande? ¡No! ¿Por qué eres tan grande tú? ¡No! ¡Pues porque ha sido todo culpa de tu estúpida maldición! ¡Tienes que quitarme esto! ¡Ah, chico! ¡La maldición no se puede quitar! ¡Te la he pasado yo a ti! ¡Pero cómo que tú a mí! ¡Pero claro y... ¡Ah! Por culpa de eso, quiero comer tantas cosas. Pues igual que yo antes, ahora solo como cosas normales. ¿Y por qué no me ayudas con esto, señor gusano? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Eh, te voy a ayudar! ¡Ja, ja! ¡Por fin me quité la maldición! ¡Escima te ríes de mí! ¡Ven aquí porque te voy a comer! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No! ¡Más grande! ¡Oh! ¡Me siento fatal! ¡Espera! ¡Todavía más grande! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora corro demasiado! ¡Pero sí soy mucho más grande que los árboles de la jungla! ¡Un árbol de la jungla es casi más pequeño que yo! ¡Y mira, parece que por aquí está el océano! ¡Oh, no! ¡Si es que puedo hasta caminar por el océano! ¡Esto no tiene sentido! ¡No me gusta nada esto! ¡Quiero volver a ser el mismo de siempre! ¡Uh! ¡Hola, Nacho! ¡Espera! ¿Qué, Dagan? ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? Sí, pues claro que soy yo, Nacho. ¡Oh, ja, ja! ¡Que no me puedes comer! ¡Ven aquí! ¡Te voy a comer! ¡Ven aquí! ¡Deja de moverte así! ¡Intenta llegar! ¡Tengo mucho hambre! ¡Eres muy sabroso! ¡Ven aquí, Dagan! ¡No te escapes! ¡Ven aquí! ¡No puedes venir a por mí! ¡Sígueme por todos los sitios! ¡Ven aquí, Dagan! ¡Te voy a comer! ¡Ven aquí! ¡Pero ¿a dónde me estás llevando? ¡Dagan! 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 ¡Es muy lento! ¡Pero Dagan! ¡A dónde me estás llevando? ¡Espera! ¡Esto es ciudad bloque! ¡No creo que sea nada buena idea traerme aquí! ¡Dagan! ¡Me voy a comer a todos! ¡Ah! ¡Tranquilo, Nacho! ¡No me vas a poder comer a mí! ¡Vamos! ¡Píllame! ¿Dónde estás, Dagan? ¿Cómo que no te voy a comer? ¡Ven aquí! ¡Tienes que estar buenísimo! ¡Dagan! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡No, que no! ¡Que no me vas a pillar! ¡Qué bueno! ¡Espera! ¿Qué? ¡Sí! ¿Dónde estoy? ¡Puño no! ¿Qué es este lugar? ¡Dagan! ¡Lo has conseguido! ¡Wow! ¡A ver, ya! ¡No puedo salir de aquí! ¡Os veis muy apetizosas! ¡Venid aquí que os voy a comer! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Ah! ¡No llegas! ¡No me lo puedo creer! ¡Me habéis encerrado aquí! ¿Cómo podréis salir de este agujero? ¡No te escaparás de aquí nunca! ¡Nunca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡No! ¡Lía! ¡Lía! ¿Qué ha pasado, chicos? Pero no me tendréis aquí para siempre, ¿no? Bueno, en realidad te hemos traído aquí para hacer un experimento contigo. ¿Un experimento? ¿Cuál? Solo dejadme comeros. Os veis muy ricos. Espera, ¿qué es eso de ahí? Esto de aquí es salmón cocinado. ¡Vamos, Nacho! ¡Toma! ¿No tenías hambre? ¡Toma! ¡Cómetelo! ¡Salmón cocinado! ¡Qué asco! ¡Ya sabéis que odio el salmón cocinado! ¡No, no, no! Bueno, tranquilo, Nacho. Aquí tengo un poco de carne podrida. Seguro que esto te gusta más. ¡No me da mucho asco, chicos! ¡Por favor, no me tiréis esto! ¡Qué mal huele! Estoy empezando a tener náuseas. Nacho, ¿no querrás también unos bloques rojos? ¡Oh, no! ¡Me está dando mucho asco todo esto! ¡Me estoy mareando! ¡Bruh! ¡Qué asco! ¡Ha vomitado! ¡Nacho, Nacho! ¡Espera, ¿qué? ¡He vuelto a ser normal! ¡No me lo puedo creer! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Has vuelto a ser normal, pero tenemos un problema! ¿Un problema? ¿Qué problema hay? ¡Si ya soy normal! ¿Qué ha pasado? Mira, tienes que ver tu estómago. ¿Mi estómago? ¿Qué pasa en mi estómago? He puesto una cámara dentro de tu estómago. ¡Míralo! ¡Oh, no! ¡La gente que he comido! ¡Nacho, sácame de aquí! ¡Soy Tony! ¡Oh, no, no! ¡Están todos encerrados! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, Nacho, supongo que tendrás que esperar a ir al baño. ¿A ir al baño? ¿A vomitar? No, al número 2. ¡Hacer el número 2! ¡Wow! ¡No! Para más aventuras de Dagar y Nacho, deja tu like y suscríbete. ¡Sí! Tienen los mejores vídeos del canal en la pantalla, así que tienes que ir a verlos todos, todos, todos. Muchas gracias por ver el vídeo y adiós. ¡Adiós!